Viejo, mi querido viejo, es la voz de la Gatoni y los Alaracos de la Cumbia Con cariño, los Alaracos De la Cumbia Ese era el tema que se va a quedar pegado en tu corazón Viejo, mi querido viejo, ¿ah? Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, porque son los santicitos Llega el gracio con el ciclo Contra el viejo y el vino tiquito Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina al herido Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina al herido Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, porque somos santicitos Que el gracio con el ciclo Antra y vía y el vino tiquito Viejo, mi querido viejo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Como perdonando el tiempo, eso es tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo Este es un homenaje a todos los mamitos del Perú Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Como perdonando el tiempo, eso es tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo Y gózalo Un homenaje a todos los papitos Marruc El aoz, el aragón y los aragón de la cumbia Para el papito Víctor Guarán Un sabor Audio Guarán 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 Gracias por ver el video.